Pero el primer tema está vinculado con un hecho que va a suceder la semana que viene y que va a involucrar a gran parte de la comunidad escolar, de las escuelas primarias y secundarias de todo el país. El operativo Aprender. ¿Qué se va a evaluar en ese operativo? ¿Y cuáles van a ser los resultados? ¿Para qué se van a aplicar? ¿Son vinculantes o no? Muchas preguntas que se están haciendo los padres y algunos docentes también. El martes y miércoles próximos se realizarán las escuelas públicas y privadas del país una evaluación obligatoria que permitirá conocer cómo se encuentra el nivel educativo y qué hay que mejorar. Aunque la evaluación suma rechazo de los gremios, desde el Consejo General de Educación se informó que se logró reunir a la totalidad de los docentes que se requieren para llevar adelante el operativo. En Entre Ríos, la prueba alcanzará a 35.000 estudiantes que cursan tercer y sexto grado de la primaria y tercer y quinto o sexto año de la secundaria. Para los terceros, la evaluación será muestral y se desarrollará únicamente el martes, mientras que para los sextos será censal y se hará durante los dos días. Los chicos serán evaluados en lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. En cuanto a los docentes, en la provincia serán 2.600 los que participen del operativo. Deberán ser externos a la escuela y cobrarán 1.000 pesos por su trabajo, mientras que unos 1.600 directores percibirán 2.000 pesos cada uno. El martes no se dictarán clases y solo asistirán a las escuelas los chicos que están involucrados en la evaluación. El miércoles, día en que continuará la prueba para los estudiantes de quinto y sexto, el resto de los alumnos deberá concurrir normalmente. Según se informó, los alumnos que el día de la evaluación no estén en clase deberán justificar su ausencia y serán examinados el 25 de octubre. Los resultados finales del operativo recién se conocerán en los primeros meses del próximo año. Hay mucha atención puesta, especialmente por el gobierno, en esta evaluación, que es una versión de una que ya se venía realizando. Exacto, tiene algunas modificaciones respecto a las anteriores que ya se han hecho y como ha pasado con las anteriores, hay rechazo por parte de los sindicatos docentes. En principio, para contar algunos detalles más de lo que va a pasar el próximo martes, vamos a decir que los terceros grados y tercer año de la secundaria van a tener la prueba nada más que de lengua y matemática el día martes. Y los sextos grados y los quintos o sextos años, depende de la escuela, de la secundaria, van a responder a un cuestionario multiple choice en las cuatro áreas, que son naturales, sociales, lengua y matemática. Lo que estaban pidiendo desde el gobierno nacional a los docentes de los chicos, no a los que les van a tomar examen porque son maestros externos que no los conocen a los chicos, sino a sus maestros que no los preparen para esta prueba. La idea es que ellos vayan con los conocimientos que ya tienen hasta el momento para poder hacer la evaluación. Y otra cosa que también recomiendan para el día del examen es que no entren con celulares, así no pueden buscar la ayudita a través de internet. Es anónimo y no vinculante. Esto significa que nadie va a saber si el chico le fue bien o mal, ni si a ese grado le fue mal en particular, ni se supone que no se va a evaluar al docente con esto, porque el gran miedo de los docentes es ese. Exacto, ese es el temor. Digamos que la Facultad de Humanidades de la UADER ya rechazó este operativo y por esa razón no se va a hacer en las escuelas preuniversitarias, la normal de Paraná, Almazporte de la Picada y Alberti de Oro Verde. Las que dependen de la UADER. Las que dependen de la UADER. En cambio, sí se va a hacer en la Escuela Técnica de Crespo y en el Colegio Histórico de Uruguay, que sí dependen de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. Es decir, que está dividida ahí la opinión en esta casa de altos estudios. Hace un ratito nada más terminó el plenario de secretarios generales de ACMER, que estuvo sancionando durante todo el día, desde las 9 de la mañana en Colón. Bueno, allí decidieron que la próxima semana va a haber un congreso, se van a realizar asambleas y se va a realizar un congreso provincial, en donde van a definir los pasos a seguir en este pedido que le están haciendo el gobierno, de mejoras salariales, de recategorizaciones y otras cuestiones edilicias y ratificaron su rechazo a este programa Aprender. Están totalmente en desacuerdo con que se realice. Dice que responden o termina siendo un instrumento para organismos internacionales que en realidad no sirven para evaluar realmente la calidad educativa y que se quiere poner foco en el control de la currícula y también de los salarios de los trabajadores. Entre algunos argumentos por los cuales no quieren que se haga este operativo, lo cierto es que, como decíamos, ya hay maestros inscriptos, o sea, que se anotaron para poder llevar adelante esta evaluación. De hecho, había algunos que estaban como en lista de espera. Digamos, a muchos les sirve que les pagan mil pesos por esas jornadas en las que van a estar trabajando, pero desde ACMER llaman a los compañeros, dicen ellos, que están sindicalizados que, por favor, no participen de este operativo. Es una prueba estandarizada, o sea, se realiza en todo el mundo de manera similar, es por multiple choice, los chicos tienen tres opciones o más para responder y claro, los gremios creen que puede ser un primer paso hacia la evaluación del rendimiento educativo de los docentes, que fue un planteo que hizo el gobierno durante la campaña, decía, hay que evaluar, lo repitió el ministro de Educación hace poco, y habló de incrementos salariales o de mejoras en el salario de los maestros a partir del rendimiento. Gracias. 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 Gracias.